Hey, 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 la historia del Emir, que le dicen putu, que le dicen putu, los a pula, que le dicen putu, que le dicen putu, que le dicen putu, la historia fue en el domicilio, el se fue a un salón se hizo putu, la directora se enteró, que bronca no buscamos, y casi lo expulsaban, pu 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 pu, casi lo expulsaban, pero no se prendieron, mientras pasaron los días, logramos salgarnos, y otra leyenda que un alí encontró, un califaz que dicen, uh 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 uh, to yo, pasaron los días, hermanos, a pula, que hace, que hace, eh, 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 la historia del Emir, que le dicen putu, que le dicen putu, que le dicen putu, que le dicen putu, la historia fue en el domicilio, el se fue a un salón se hizo putu, buuuu.